hola bienvenidos al canal mercinatura este vídeo tratará sobre el análisis del champú ricitos de oro manzanilla de la marca gris y que la venden en tiendas comerciales y farmacias asimismo invitarlos a comentar en el vídeo qué producto quieren que analice antes de comenzar dale me gusta al vídeo comparte y sígueme en las redes sociales según el sitio oficial está formulado especialmente para el cabello delicado tiene un aroma relajante ideal para usar en la ducha antes de dormir de uso diario no irrita los ojos y es hipoalergénico qué es hipoalergénico un producto hipoalergénico es aquel que produce menos reacciones alérgicas que otros similares cuenta con 18 ingredientes disponibles para analizar bajo lupa así obtenemos lo siguiente producto que contiene ha no contiene parabenos ni siliconas contiene fragancias aceites sulfatos y es libre de crueldad animal contiene glicerina es un compuesto no tóxico que tiene propiedades antimicrobianas actúa como humectante en los productos ayudando al cuero cabelludo a retener la humedad el extracto de flor de chamomilla recutita proviene de la flor de manzanilla es rica en antioxidantes que ayudan a combatir las moléculas de radicales libres o moléculas que pueden dañar la piel y puede aclarar el cabello el propano dio la ayuda a absorber los ingredientes en la piel aumenta sus beneficios y suaviza el cuero cabelludo es seguro usarlo en adultos la respuesta está en probarlo usted mismo si bien el champú ricitos de oro es dedicado al cuero cabelludo de un bebé para un adulto que ya se hizo algún tratamiento de salón en el cabello es probable que se reseque o se enrede para las personas que tienen un cabello virgen sin tratamiento de salón es muy probable que el champú funcione de maravilla e incluso que controle la caspa brinde suavidad y brillo además su ph es ligeramente ácido por lo que no creará problemas de ph en el cuero cabelludo concluyendo con la calificación de los usuarios al champú ricitos de oro manzanilla de gris y es un 10 de 10 estrellas te muestro algunos comentarios de los usuarios muy buen champú no irrita la piel ni tampoco los ojos huele muy rico y a mi bebé le gusta mucho tiene un buen olor a manzanilla le deja a mi niña el pelo precioso llegamos al final del vídeo espero te haya gustado la información y compres los productos que aquí se analizan cuéntanos comprarías este champú y si ya lo tienes cómo te ha ido con su uso los leo activa la campanita para que te llegue notificación del análisis del producto que estás a punto de probar y quédate a ver más de mis vídeos buen día y usa protector solar